El gobierno de España acaba de darte una balanza de razones para seguir este canal, por cierto, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, porque a partir de hoy va a limitar el tiempo que le vayas a dedicar tú a ver esas paginitas, esa donde te gusta después hacerte cositas, ¿eh? Sí, 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 las no por, sí. Te va a plantear una cartilla de racionamiento para que puedas hacerte como máximo 30 pajas o 30 dedos al mes. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que va a llegar, va a entrar en vigor la nueva ley de protección de los menores para el acceso a contenido para adultos que va a consistir básicamente en controlar a través de una aplicación y un certificado digital a todos los adultos que vayan a acceder a páginas para adultos que tendrán que identificarse. Y, por cierto, no podrán acceder más de 30 veces al mes y una sola vez al día. Así que, si tu fisiología te pide más, tendrás que buscarte la vida o tirar de imaginación, en fin, para correrse y no echar gota. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la noticia, la vamos a leer comentada por Marc Vidal y después vamos a ver cómo la presenta el ministro, precisamente. Dice, el gobierno ha presentado la Onanicard, de onanismo, un nuevo sistema de verificación para el acceso a contenidos para adultos en Internet. Se trata de un carnet digital que ofrece un bono de 30 accesos válidos durante 30 días. Este carnet permitirá consumir, no por, identificándose con su DNI electrónico. Así que, el gobierno va a saber si te la cascas o te haces deditos, ¿eh? Viendo páginas, ¿eh? El objetivo principal de esta medida es impedir que niños y adolescentes menores de 18 años puedan acceder a este tipo de contenidos. Algún día tendrás que identificarte para todos. Sí, porque realmente esta medida, y lo comenta muy bien Marc Vidal, no es más que un caballo de Troya, no es más que un experimento social utilizando el contenido para adultos por el que la gran mayoría de las personas podrían considerar legitimada esta restricción, con el fin de probar cómo funciona restringir las libertades de acceso a Internet o incluso verificar la identidad de una persona que se conecta a Internet. Todo esto, entenderás que es totalmente distópico, liberticida, porque te quita el anonimato precisamente para cosas que requieren del anonimato. Imagínate que hubiese un funcionario del ayuntamiento que estuviese en la puerta de cada prostíbulo para registrar que tú acudes al prostíbulo y ponerte en un registro. ¿Irías entonces a un prostíbulo a que no? Pues esto básicamente es lo mismo. Lo que quieren es identificar a las personas con efecto, básicamente, para provocar un efecto disuasorio de este tipo de práctica. Quizás los del PSOE, que son más, por sus causas de corrupción, más adeptos a tirar de prostíbulos, quizás lo que quieren es incentivar a que las personas, en lugar de recurrir a Internet y al porno, pues básicamente lo que hagan es acudir a prostíbulos, ¿no? Y así, no sólo, los prostíbulos no sólo serían un lugar donde te encontrarías a socialistas, como parece desprenderse de todas las causas de corrupción donde están envueltos políticos del PSOE, ¿no? Parece esto una forma de tratar de incentivar a que las personas o bien tiren de fantasía para darse placer y autocariño, o bien tengan que recurrir a profesionales, ¿no? Que de alguna manera, recurriendo a profesionales, pues haya bastante más gente entre la cual sea más difícil reconocer e identificar a un socialista. Entre más personas vaya a un prostíbulo, más difícil será diferenciar quién es socialista, quién no, quién es político, quién no. Imagino que este podría ser uno de los motivos. Pero en el fondo, al margen de reírnos de esto, esta noticia no es para reírse. Porque con esto, el gobierno lo que está haciendo es probar una tecnología para el reconocimiento y la identificación en Internet, para que una vez que esto esté probado y esté funcionando y lo tengamos poco a poco normalizado, puedan incrementar, por así decirlo, el nivel de control y entonces ir a lo que dice Mark Vidal. Iniciar a utilizar la identificación para otras cosas. Ah, bueno, como te identificas para ver Nopor, entonces identifícate también para hacer esto, o para visitar esto, otro. Y poco a poco ir ampliando el número de situaciones y supuestos bajo los cuales tienes que necesariamente identificarte cuando entras en Internet. No deja de ser un experimento social, repito, que hace palanca en un contexto que es un contexto por el cual nadie protestaría, pero que en el fondo, en que en el fondo incluso algunos verían bien, pero que en todo caso no deja de ser una forma de experimentar cómo se mueve la población a la hora de tener que identificarse en Internet. ¿Qué es lo que ocurrirá? Entiendo yo. Bueno, la gente se comprará una VPN para poderse conectar desde otro país y ver, digamos, contenido para adultos de otros países. Al final, el sexo es igual de todos los países, ¿no? Por lo tanto, tú puedes acceder a contenidos utilizando una VPN por la que tú te haces pasar como que estás en Estados Unidos, en Canadá, o en Canadá no, porque peor, ¿vale? En Italia o en Francia, en otro país, ¿vale? En Burundi, ¿vale? En República Sudafricana, en Nigeria, tú seleccionas la VPN para utilizar ese país como puerta de acceso a Internet y podrás eludir básicamente el control para España, ¿no? Pero lo que resulta realmente increíble es esto, que dice 30 accesos válidos durante 30 días. ¿Y los meses que tienen 30 en un día? ¿Te fastidias un día porque no puede acceder? ¿Y los días que tienes mucha actividad y quieres acceder varias veces? ¿No puedes hacerlo porque solo tiene un token al día? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Es decir, ¿por qué el gobierno tiene que meterse tanto en la privacidad de las personas? Básicamente, lo que están haciendo es acostumbrarnos a la idea de que el gobierno tiene que velar por nuestra seguridad hasta ese límite. La importancia de esta ley es simbólica. ¿Por qué? Porque lo que pretende el gobierno con esto es normalizar, hacer que normalicemos en una intromisión ilegítima, inmoral, por parte de una institución pública en nuestra propia intimidad. Este es el verdadero atropello de esta ley. Pero vamos a ver el ministro escriba cómo la presenta. Fíjate. En los últimos cinco años se ha aumentado más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños. Hay una evidencia abrumadora de que esta exposición de personas en edad muy vulnerables está generando problemas psicológicos, problemas de salud mental, problemas de afectividad muy serios. Es un tema claramente enormemente preocupante. Y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que algo que se puede hacer ya y que es útil y eficaz es simplemente un procedimiento de verificación de la edad que protege completamente el anonimato de aquel que se está identificando, pero que tiene como resultado, con la colaboración de todos, que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como pornográficas. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Como todo en la vida hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones que además al mismo tiempo aseguren completamente la privacidad de las personas y sus decisiones sobre qué quieren ver o no ver. Fíjate cómo el ministro lo vende todo por su seguridad. Fíjate cómo el ministro baja la mirada, no está conectando con nadie cuando dice esto, el cual no se cree lo que está diciendo. Y fíjate cómo son los políticos, que normalmente cuando te dicen que algo no es así o que no van a hacer algo, pues es precisamente lo contrario. Por tanto, si el ministro te dice que esto va a proteger la, como se dice, el anonimato, va a ser todo lo contrario, porque te está poniendo un, como una, como eran los, esas, esos puestos, ¿no? Que estaban en las autopistas, ¿no? Para entrar en la autopista tenía que pasar por un punto de control donde pagabas. Aquí no pagas, pero alguien te está haciendo la foto a la matrícula del coche, que es tu DNI, ¿no? Y luego dice que protege el anonimato. ¿Con respecto a quién? El Estado no va a saber que hay una huella digital, un rastro que yo dejo ahí. Venga ya. No me lo creo, ¿eh? Primero. Y luego todo te lo vende por la seguridad. Y lo curioso es que por la seguridad de los niños son los adultos los que se tienen que identificar. Ah, qué curioso, ¿eh? ¿Verdad? Qué curioso. Sí, señor. Es muy curioso. Un pequeñín esfuerzo. ¿Cuál es el pequeñín esfuerzo, señor ministro? Que aquello que se hacen dos pajas al día, ahora solo se pueden hacer una. Explícamelo. Y luego, otra cosa curiosa de estas declaraciones es que hace una asociación totalmente falaz entre aumento de casos de violencia, ese tipo de bio, ¿vale? En menores y contenidos no por. ¿Dónde está esa asociación? Porque si por un lado estamos hablando de un gobierno que niega que exista una asociación entre, por ejemplo, inmigración ilegal y violencia callejera, ¿cómo puede ser que ahora establezca una asociación entre bio de menores y contenido no por? Explíquenmelo. ¿Dónde está la ciencia? ¿Tiene un comité científico para una cosa y no para la otra? ¿Tiene un comité científico pagado para que investigue sobre la relación concreta que tiene que haber y la busque con sesgos? Sesgos de investigación, por supuesto, de fiabilidad. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Qué curioso, ¿no? Que cuando interesa se realizan asociaciones entre determinadas variables psicosociales y determinadas noticias, ¿no? Ah, sí, pero cuando no interesa eso no se hace, ¿verdad? Y luego hay otro sinsentido de esta normativa. ¿Cómo puede ser que los menores de 18 años tengan que ser controlados para acceder a este tipo de páginas cuando, sin embargo, una niña puede abortar sin siquiera el consentimiento de los padres? Es decir, vamos a ver, supuestamente no puedes acceder a este tipo de contenido, pero puedes tener relaciones de las que quedarte embarazada y de las que luego irte a un centro donde pones tu cuerpo, lo expones a una alteración y a una operación, ya sea química o física para abortar. Pero claro, para eso no necesita ni siquiera el DNI, ¿no? No necesita ningún control, pero para acceder a las páginas, ¿qué sentido es eso? ¿Qué sentido tiene que un gobierno tenga que limitar el acceso a una serie de contenidos para gente que considera niños, pero a la vez adultos, como para tener relaciones y quedarse embarazado y después abortar? Es que es un completo sin sentido, es un completo despropósito que lo único que muestra es la voluntad de un gobierno de querer intrometerse y regular la intimidad de las personas. Y lo curioso es que todo esto surge el día en que Nocilla lanza la nueva campaña. A ver si este contenido, esta publicidad, la tenemos que pedir a los niños que se identifiquen, incluso cuando vean la tele, porque esto podría ser un contenido, claro, fíjate en qué situación embarazosa pone a un padre o una madre que le tiene que explicar. qué es eso a un niño o una niña, ¿no? Y luego el niño o la niña, pues no puede acceder a ver contenido que de alguna manera le dé ideas sobre cómo utilizarlo, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Fíjate cómo, para concluir este vídeo, Jano García escribe un magnífico, una magnífica pieza en The Objective, cartilla de racionamiento de la masturbación, ya es que en la deriva de la prohibición en la que moramos, lo único que se debería prohibir es la estupidez. Dice Jano, lo vamos a leer, el pajaporte, es buenísimo eso, un pajaporte, y lo vamos a leer. Desde hace unos cuantos años resulta casi imposible distinguir las noticias parodia de la realidad. Y así, en esta ocasión, era verdad, el gobierno obligará a aquellos que quieren entrar en webs para adultos a tener un carnet digital de 30 acceso válido durante 30 días. Porque abortar sin que lo sepan tus padres está bien, empodera, dicen los desalmados, o decidir que ya no eres Juanito, sino que ahora eres Paloma, y que tus padres ni se enteren también está fenomenal. Ahora bien, una sesión de unanismo ilimitada, sí, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Por ello, el gobierno del progreso y férreo defensor de la libertad ha decidido que, si quieres ser un masturbador, tendrás que pasar por su base de datos antes de dar cuenta de ello. Entiendo que tendrá que haber un servicio de atención al cliente, un coitus interruptus virtual debe ser de lo más desagradable, y el sistema con toda tecnología fallará por pura estadística. Y será ahí cuando a Paco, con las manos en la masa a punto del éxtasis, de pronto le saltará el mensaje automático en su pantalla para advertirle de váyase a saber usted que, indignado, llamará al teléfono de atención al vicioso para recliminarles que todavía le quedan dos sesiones en su cupo y que se debe a un error. Ahí estará Charo, con su pelo teñido de rosa y algún chaleco fosforescente que le entregará el ministerio de turno para que se crea alguien dispuesta a atender las inquietudes del ciudadano y tener una conversación que rezará más o menos así. Pero usted, caballero, ¿cuántas se ha hecho ya este mes? 28, 28. El sistema me indica ya que va por la 31. No, no, no. Bueno, a ver, entré con el carnet de mi hermano, pero porque él tiene novia y no lo usa, replicará Paco. Pero usted está reconociendo un fraude de ley, caballero. Eso no se puede hacer, porque la ley... Si es que estoy más caliente que el cenicero de un bingo, no pueden hacerme esto. Yo no puedo costearme las amigas de Ávalo y el Tito Berni, suplicará Desolado. Lo siento, caballero, no puedo ayudarle. Esto va por dirección IP y usted ya ha sobrepasado las masturbaciones mensuales. A continuación, le dejo con una encuesta para que valore mi atención, concluirá la funcionaria, cuya heroica, legendaria y memorable tarea para velar por el bien común consiste en fiscalizar la masturbación ajena. Al pobre Paco, el bajón le dejará aturdido mientras una música de consulta de dentista suena de fondo y una máquina le solicita que valore la atención recibida. En el proceso saltará el típico mensaje propagandístico para aprovechar. ¿Quiere disfrutar de la oferta de vacunación 2x1? Si todavía no se ha vacunado del COVID, puede hacerlo ahora en su centro sanitario más cercano. Recibirá un pinchazo de Pfizer y otro de Janssen sin coste adicional. Y a pacos sudorosos a 40 grados a la sombra en un pueblo perdido de Murcia, no le quedará más remedio que asumir la constitución que nos dimos como garante del derecho y libertades fundamentales. Y es que la deriva de la prohibición en la que moramos, lo único que se debería prohibir es la estupidez. Una lástima que no pueda hacerse, pues por fin tendríamos un buen argumento para creer en la democracia. Te reirás de esto, pero este es el guión de una serie de Black Mirror, de un episodio de Black Mirror, a todos los efectos. La realidad, en este caso, realmente supera la ficción. Bueno, cuéntame tú en los comentarios qué es lo que te parece. Yo ya te lo he dicho en el titular, para mí todo esto tiene que ver mucho con el correrse y no echar gota. Pero bueno, espero tus comentarios para leer y además te pido que seas creativo o creativa en los comentarios, así nos reímos un poquito. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otra persona compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Y así seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!